Esta parte de aquí no me conviene que salga y eso es con poder de la foto, yo elijo los elementos que están dentro de mi encuadre, no me olvido, subo mi cámara y mientras, ahí se gana un montón de tiempo, mientras la persona que te está ayudando, yo sigo disparando para ver que te dé mi exposición bien. Yo voy a subir con la luz y a la siguiente mamá de publicación, miren, me encanta, si ven, agrede esta foto para que vean, subo y tengo mejor composición, la foto me va a llamar más la atención porque estoy alislando al sujeto dentro de un área, a ver. Aquí sí, aquí sí tomé, acá yo creo así porque quería conseguir que lo sabes, que estaba al mismo nivel que es. Una vez que hago esto, yo aplasto, lo que dice, el botoncito rojo y todas estas aparentemente ya no sirven, cojo y borro, ahorita no voy a borrar, porque a veces de gana nos acumulamos con fotos que ya no pasaban en el filtro. Pero, ahorita no voy a borrar, lo que voy a hacer es quedarme con todas las seleccionadas, dando clic acá, se activan todas, aquí se me quedan todas las que seleccioné con mi grupo, selecciono, ponando A, file, y pongo copy, multi, otro, lo que sea, y puedo poner el maravilloso de favoritas, o el nombre que ustedes quieran poner, o el nombre del taller. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué programa? Me están creando una copia de estas fotos en otra carpeta. Entonces, termino yo mi sesión, hago un perfil para enviarle al cliente, y el cliente va a elegir las fotos que el plan que haya contratado. Por lo general, mis sesiones cuestan en estudio, 165 dólares, y tiene un límite de 3 personas. Y entrego 15 fotos impresas y una ampliación, una ampliación de 30 por 45. Entonces, en la sesión, yo sí estaba mucho, estaba tomando 60, 70 fotos, yo no tengo problema, gracias a Dios, creo que el 99.9% nos compran fotos extras, entiendo, y eso digo, entiendo que, creo que soy el único fotógrafo que no manda las fotos con marcas de agua, conmigo tanto a mis clientes, no pasa nada, estoy cobrando bien. No, no, no. después de exportar y desviar el archivo es un archivo que se crea de gana y le mando a la carpeta JPG luego de hacer esta selección esta carpeta JPG la voy a mandar por esta plataforma que ya mismo va, pero antes de mandar yo tengo un programa que va a ser que se llama JP Mini este programa JP Mini te baja el sucio de las fotos más no la resolución y te ahorra un montón de espacios en sus discos duros y como voy a mandar por internet va a facilitar la navegación o el cargar las ¿cómo dice ese programa? el cargar de la página no se ha demorado comando B 395 bueno o megabytes le paso a este programa puede repetir el nombre del programa JP Mini a ver si no si no me van a dar un ejercito o vengan a la pauta para mandarles estos los monos de los programas para que puedan a vos si a vos si le pueden ver con el pepini vamos a iniciar esto gratis no es pero insisto si nos dedicamos a esto de manera profesional que veamos que nuestro dinero nuestro tiempo rinda y nuestros espacios en discos duros pues serán considerados bajo un montón a una semana era ¿cuánto eran 395 que pesaron? ¿cierto? ¿a cuánto bajó? 98 bueno es una brutalidad no pierdes la solución solo el peso de la imagen entonces ya tengo mi carpeta JTG selecciono obviamente me voy a mi internet yo ya tengo mis 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 acentos dinéticos igual este es una plataforma de algo que este sí les voy a mandar el info que este sí tengo el link de afiliado porque soy el por decir el representante para Ecuador de estas soluciones entonces esta plataforma ¿qué te permite? aquí donde venga el proceso son las fotos que yo le dije al cliente puedes enviar con tu libros o tus sesiones lo que sea aquí cargas aquí ya se viese que el cliente ya seleccionó las fotos y aquí ya son las fotos que yo ya edité ya les va a ser calma entonces ahorita como voy a enviar al cliente creo un nuevo documento que son prueba de fotos pongo el nombre la fecha del trabajo que es hoy la categoría vamos a la primera fase voy a poner eventos yo lo tengo configurado si este es impersonal familia smashbox puedes poner los nombres que tú quieras y aquí sí hay unos pasos de configuración yo no me quiero estresar yo no configuro para que vaya y compre fotos extras y el cliente quiere comprar todas las de su programa de las 15 que yo entrego y ahí aquí arrastro las fotos y tomando C aquí se presenta esto ya voy a dar se van cargando ¿quién tiene acceso a su internet? una vez que se caiga próximo puedo poner que sea privado que solamente a la persona que yo le pido el correo electrónico él pueda seleccionar y visualizar restringido puedes compartir hasta tres correos electrónicos que esto sirve a veces para la novia el novio o la mamá el papá la abuela y cada quien escoge por separado ingresan al mismo link pero cuando seleccionan a ustedes les va a llegar la notificación ya que mamá escogió 10 fotos el padre les cogió 5 fotos y así y a cada tiempo que cobras ya no se me escribían las imágenes porque él en ese pedido estaban las fotos de mi suegra y ya vieron cuáles en caso de cualquiera la copia cualquiera la copia exacto entonces yo voy a poner en este caso voy a poner público porque les quiero compartir a ustedes próximo pero si necesito un correo electrónico nombre ¿qué me queda? ¿dónde ve G? ¿dónde ve G? Marelo Marelo arroba juzmei.com repito para todos Marelo arroba juzmei.com ¿dónde ve G? ¿dónde ve G? ¿dónde ve G? Marelo arroba juzmei.com ¿dónde ve G? ¿dónde ve G? que tú ya creas una carrera de clientes porque estás registrando su correo electrónico y su número de telework y después utilizarlo para email marketing o hacer grupos de WhatsApp o tengo un muy aparte pongo la clave yo no me compito pongo desde 1 al 6 2, 3, 4, 5, 6 guardar aquí dice listo voy a poner concluir y aquí ya servió al cliente escogí que cualquiera puede seleccionar las imágenes copio aquí es que le ¿qué es? ¿cubiado? ¿cuánto problema es? ¿cubiado? compuye ¿cubiado? ¿cuánto problema es? ¿cuánto problema es? lo bonito. Digamos que ustedes ya seleccionaron, pero me voy viendo la otra clienta que recién produjo las fotos. Aquí estaba la sesión de Diana Viera, que recibió las fotos del domingo. Ella escogió 20 fotos de las, cuando es en la exterior, ella puso 250. Ella no es clienta, le cobramos 200. Pero, ya ven 25 fotos extras. Entonces, ya tengo aquí todas las fotos seleccionadas por Diana y Disney and Back, que sea de paso, le tomé la boda. Y eso digo, porque la relación es genial. Pongo, exportar, copiar, voy a copiar en el Tinder. ¿En el Tinder? Necesito un cable. ¿Dónde estaba el cambrote? Si está, no, si está, no, si está. ¿Está interesante esto? Para no hacer esto, despidiendo. ¿Cómo era el signo, Róndel? entonces esa sesión y de una vez por Dios saquen respaldo de su formación si no tienen mucho dinero para invertir en discos duros hay una plataforma que tu guardas en la NUC cuesta 60 tiempos igual esta plataforma te permite por los pagos de los 60 dólares al año es ilimitado lo que le conectes tienes aquí 10 discos duros se va subiendo obviamente si hay que conectar si tienes varios discos duros y eso les digo por Dios yo perdí me quemé un disco duro y así es no pasa nada siempre respaldar justo la boda que no me espalda se quema el disco duro y después pasa el tiempo así lo sobresalgo así lo compro para recuperar me pidieron 1.700 dólares yo estaba dispuesto a pagar porque en las dos bodas sumaban 2.200 dólares entonces es preferible reparar ese valor a que me recuperaran nunca ¿por qué? es muy importante lo harán bomba eso pegado no, y fue un punto hubo un punto igual que como todo en la vida se hace bomba y creo que fue también un punto en que mi trabajo con mis contractos de bodas comenzó a bajar porque todo se corre ¿cuál fue? ¿viste cómo lo no le dio? cojo bien le hago a una persona que no es de aquí como es que no es especialista no, pues que no me he estado testigo al soporte de Sire en Estados Unidos me mandaron las normativas para envejar que teñí hicieron todos los procesos y nunca se lo puse afortunadamente afortunadamente como les digo creamos una curva una relación en especial con una pareja ¿cuál fue la solución? obviamente hacer una sesión postboda gratis devolverle la plata imprimir un libro todo gratis ¿qué puede hacer? o sea, no puede decir se quemó y la plata ella no se molestó el otro novio sí se molestó le devolví la plata y se inicia la postboda gratis en el libro y le devolví la plata pero sí se quedó también la otra novia imagínense o sea, tan bien nos caímos después de eso y eso muere bueno, a ella se ha hecho le devolví la plata les quitamos el trabajo los 15 años de la hija muchas gracias muchas gracias muchas gracias después se mandó a hacer unas ampliaciones no me acuerdo algo más y se fue el 15 años bueno, les quitamos el trabajo después de haber que pasó el tiempo y me dijo ojito sí quiero tener algo en el video haciendo capture y me dice un link y algunas otras subí el Facebook y me dice y mira y ella sí decía poquito es que crear no es la plata sino que es el recuerdo quiero tener algo pasó no sé bastantes años bueno, no bastantes ¿cuántos? hacemos 3 años 4 años de la boda y de más reventos imagínense el raro de responsabilidad que nosotros tenemos yo me decía traumar por eso me llevo obviamente en realidad esto lo digo porque quiero compartir pero no es bueno que muchos lo sepan yo me llevo la laptop o otro disco duro o no este otro disco duro para en la boda mismo descargar las cosas me quedé tomando tengo respaldo en la compu en el disco duro y tengo unas tarjetas las tarjetas las voy a dar yo me quedé tomando porque o sea imagínense no es solo la plata si usted la plata igual es un dineral un dineral entonces respalden la información comprense otro disco duro siempre siempre nunca se descuiden nunca no pasa nada recién pasó y se hizo una fiebre de Cuenca la fotógrafa que le pudo ir a boda en Quito por ejemplo recién igual a un colega de trabajo en Rambato empezando una boda de Quito a Cuenca le roban la maldad en el bus y bueno vean por eso si ustedes tienen una boda en otra ciudad no viajen viajen antes y descansen y cuando van al hotel les dan las fotos tranquila y ahí si él no se acaba la boda viaja el mismo día por ejemplo mañana tengo boda aquí ya ves la boda a las 10 y él viajaba recién el sábado mismo a la madrugada para llegar una hora media hora antes de las 10 yo no yo no comenté eso hay que estar rato entonces ya tengo las fotos y acopio ahí mi mi portapapeles no sé por qué 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 listo entonces esto quiero que vean que me encanta porque eso digo todo se optimiza y me evito atenderle yo al cliente sentado a los ojos y escudiendo las fotos me daba resultado antes sí pero como dijo para mí el tiempo es más valioso y espuma esta reposéndale esta no por ahí lo puede hacer desde la desde la la obra todo tengo por carganta y por años más de 2024 yo sé que ese es un reportaje personal se llama ya la viera voy a Raúl porque esa es una que yo quiero invitar aquí es buscar pego selecciono Raúl selecciono dale ya no me quedes mal cuando pasa eso no sé por qué me voy a pasar en el escritorio porque está raro agarra no me quedes mal no me quedes mal no me quedes mal